Apreciado oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, nuestras células tienen memoria. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Favor de suscribirse. Si se ha suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Proverbios, capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En la Biblia, hace más de 3.000 años, ya Salomón, en el libro de Proverbios, estaba asociando lo que 3.000 años después, las enfermedades psicosomáticas. Y en este pasaje, el versículo 30, nos indica que el corazón apacible es compañero de una mente satisfecha. La paz mental es salud corporal. La envidia, al contrario, y pasión son malas para la salud. El doctor Adolf lo confirma. Algunas de las causas más importantes de las llamadas enfermedades nerviosas que los psiquiatras reconocen son la culpa, el resentimiento, el temor, la ansiedad, la frustración, la indecisión, la duda, los celos, el egoísmo y el aburrimiento. Desafortunadamente, los psiquiatras, aunque eficaces en adivinar las causas de las alteraciones emocionales que causan las enfermedades, fallan catastróficamente en sus métodos para tratar con dichas alteraciones, porque omiten, concluye el doctor Adolf, la fe en Dios como modo de superarlas. Esta proviene de dos vocablos griegos, si, he y soma, que significan mente y cuerpo, respectivamente. La medicina psicosomática seria, pues, aquella que al estudiar y tratar a un paciente, toma en cuenta no solo su cuerpo, sino también su mente. Y la Biblia relaciona la mente y el cuerpo. La genética es el estudio científico de los genes y la herencia de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en la secuencia de ADN. Así es que nuestras células tienen memoria. Y verdaderamente, en este capítulo 17 de Proverbios y el versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué significa que las células tienen memoria? Bueno, la teoría de la memoria celular afirma que las células pueden almacenar memoria sobre experiencias, hábitos u otros aspectos característicos de la identidad de cada individuo. De hecho, el único órgano del ser humano con memoria es el cerebro. Las células de memoria se almacenan. Además del vaso y los ganglios linfáticos, las células B de memoria se encuentran en la médula ósea. Las placas de Peyer, las encías, el epitelio mucoso de las admígdalas. La lámina propia del trato gastrointestinal y en la circulación. La actitud mental de uno tiene mucho que ver con la recuperación de una enfermedad o accidente. El estado de buen ánimo es una ayuda poderosa para sanar el espíritu triste y desconsolado. Lo debilita y agota la vitalidad. Y expertos en medicina hoy en día nos dicen que una buena risa constituye gran ejercicio. Cuando sueltas una carcajada explosiva, dicen, El diafragma desciende de tanto que los pulmones se expanden, incrementando en gran manera la cantidad de oxígeno que entra en ellos. Al mismo tiempo, al expandirse hacia los costados, el diafragma da un mensaje suave y rítmico al corazón. El órgano responsable, latiendo más rápido y fuerte, la circulación se acelera. El hígado, el estómago, páncreas, vaso y vesícula biliar, todos ellos son estimulados y el sistema entero recibe un empuje vigorizante. Todo lo cual confirma lo que Aristóteles, el sabio griego de la antigüedad, dijo hace más de dos mil años. Es un ejercicio corporal precioso para la salud. Pero no todo tipo de risa es saludable. Según un profesor de psicología en la Universidad de Tennessee, comenta que cuando la risa o sonrisa se utilizan con agresividad para mofarse, ridicularizar o avergonzar, no son saludables y pueden hacer más mal al ofensor que al ofendido. Regresando nuevamente a Proverbios, el capítulo 17, versículo 22, el espíritu triste seca los huesos. Blake dice las emociones te pueden enfermar, pueden hacer que te caiga el pelo a mechones, tengas jaquecas insoportables, se te tape la nariz, te lloren y piquen los ojos y la nariz con asma y alergias, se te inflame la garganta con laringitis, se te resquebraje la piel con erupciones cutáneas e incluso que se te caigan los dientes. Las emociones pueden plagar la parte interna del cuerpo con úlceras e inflamaciones y mucho más. Y Blake concluye diciendo las emociones pueden llegar a matar. Ahora bien, el efecto de la mente sobre el cuerpo es bien conocido, seca como si la médula estuviese gastada, disposición es una buena medicina o cuerpo que mejor corresponde con huesos. En Lucas, el capítulo 16, podemos encontrar algo que enfatiza que la mente es diferente al cerebro. Y aquí las cosas espirituales están representadas por una descripción del estado diferente de lo bueno y lo malo en este mundo y el otro. El Hades es la morada de los espíritus después de la muerte. La Biblia no enseña que al morir el ser humano, el hombre, la mujer duerme inconscientemente por miles de años. Más bien, ese texto indica que inmediatamente empieza el sufrimiento de los perdidos como también el gozo de los fieles en Jesucristo. Cuando una persona muere, ¿qué sucede con el cerebro? Bueno, naturalmente se desintegra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? La función del alma es dar vida al cuerpo y la función del espíritu es dar vida espiritual al alma. En cuanto al aliento de vida que se convirtió en el espíritu del hombre, entró en contacto con el cuerpo del hombre, tuvo origen el alma. El alma y el espíritu son dos principales aspectos inmateriales que la escritura atribuye a la humanidad. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, esta palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu. Las dos partes invisibles e inmateriales del hombre. Y Santiago capítulo 2, versículo 26, Santiago termina el pasaje con una con esta declaración. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí se resume toda la cuestión de manera muy hermosa. Santiago compara la fe con el cuerpo humano, asemeja las obras al espíritu. El cuerpo sin espíritu está carente de vida, es inútil, no tiene valor. Así como los no creyentes están espiritualmente muertos, separados de Dios, según Efesios, el capítulo 2, en esos primeros versículos, contemplamos el inmenso poder de Dios al resucitar a Jesucristo del sepulcro y coronarles de gloria y de honra. Y podemos ver cómo aquel mismo poder ha obrado en nuestras propias vidas, levantándonos de la muerte espiritual y sentándonos con Cristo en los lugares celestiales. Cuando comenzamos a leer Efesios, capítulo 2, somos cadáveres espirituales en el valle de la muerte. Cuando termina, no solo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sino que somos morada de Dios en el espíritu. El espíritu es el elemento que le da a todo ser humano, al hombre, a la mujer, la habilidad para tener una relación íntima con Dios. Siempre que se usa la palabra espíritu, se refiere a la parte inmaterial del hombre que se conecta con Dios, quien en sí mismo es espíritu. Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Es una definición del ser de Dios. Él no es sencillamente un hombre sujeto a todos los errores y limitaciones de la humanidad. Tampoco está limitado a un lugar en cada ocasión. Es una persona invisible que está presente en todas partes al mismo tiempo, que es omnisciente y todopoderoso. Por ello, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No debe haber aflicción ni hipocresía. No debe haber pretensión de ser religioso cuando interiormente la propia vida es corrompida. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.